... Apúrense de las puertas y agárrense a las barras. Please keep clear and look for a departure. Tren hacia puertas MRSU. Train to gates MRSU. Tren hacia puertas MRSU. Tren hacia puertas MRSU. Tren hacia puertas MRSU. Almas sistemas astroche que han buscado 8,4 procedimientos actuales Alias 3 procedimientos actuales Alias 3 procedimientos actuales Apuntos 2 procedimientos actuales Apuntos 2 procedimientos actuales Apuntos 2 procedimientos actuales Expectes 1 procedimientos particulares Putas 1 procedimientos actuales Buenas tardes señoras y senores Avianca a noviembre de Zarell dressed up En nombre de Marta J, como jefe de cabina y de su tripulación, le damos la bienvenida a nuestro vuelo 047 de Avianza, por el último aeropuerto internacional Dorado, en la ciudad de Bogotá. El tiempo de vuelo será aproximadamente 10 horas 20 minutos. Extendemos un cordial saludo a nuestros socios, Lai, Mavis, Good afternoon ladies, Avianza, Avianza, Estrada, Lines, Member, Catain, Diego Romero, First Officer, Javier Quintero, Mateo Rendón, Marta, Costa, Cabin, Person of the Crew, Welcome to the Avianza, Flight 047, bound to Internet Bogotá, El Dorado, International Air Force, Bogotá. The flight time will be throughout 10 hours and 20 minutes, approximately. We would like to extend a special welcome to all members of Lai, Mavis. Es muy importante para los ojos, indícanos a observar las situaciones del video, que se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno operarán automáticamente. Tome la más cercana o ale la cinta roja para acceder a la más cercana de fuera. Cubra la pés y boca, hacia el elástico más alrededor de su cabeza e inhale para activar el flujo de oxígeno. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado de la cinta. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajuste a su medida, alando del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo, o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el álbum. Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia. Cada una de ellas con topocán balsa para evacuación, tierra y agua. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo, o luces en la parte baja de los asientos, le guiarán hacia la salida de la cabina. Identifiquenla. Esta puede estar incluso detrás de usted. Frente a su silla en donde está una tarjeta con información de seguridad, le recomendamos leerla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurada, y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto, estén guardados y asegurados. Así mismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos, y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por él. Gracias y disfrute el fuego. Sua seguridad es muy importante para nosotros. Nos invitamos a ver el siguiente video. Para frenar su seatbelt, inserte el metal endo en el bucle y ajustelo por detrás de la cabina. Para frenar, levanta la plaza sobre el bucle. En caso de la falta de presencia, oxígeno vaso de despegue. Seguir la parte superior de su seatbelt. Take el más cercano o pulle el red strap para obtener el mask. Cover tu nariz y boca. Passa el band de la cabina sobre tu cabeza y respirar normalmente. Oxígeno va fluir a través del mask. Si estás viajando con niños o alguien que necesitas ayuda, pon tu mask en primero antes de ayudarlos. No remove el mask hasta instruir a través de un membro. A light vest is located under or beside your seat. To use it, put it over your head, pass the strap around your waist, and adjust it. Do not inflate the light vest while in the cabin. When leaving the aircraft, inflate the vest by pulling on the red tabs or blowing into the red tubes. A light will turn on automatically upon contact with water. This aircraft has eight emergency exits, all equipped with slides for evacuation on land and light wraps for water landings. In case of evacuation, lighting strips on the floor will guide you to the exits. Please locate your nearest exit. It may be behind you. In the seat back pocket in front of you, you will find a safety information card. We advise you to read it before takeoff. Please make sure your seatbelt is fastened, your seat back in the upright position, your tray table stowed. Hand luggage, cup holders, and the remote control must be stowed and locked. We remind you that smoking is forbidden, including electronic cigarettes. Tampering with smoke detectors is prohibited by law. Thank you, and enjoy your flight. Thank you, and enjoy your flight. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video 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 We hope to see you again on your drone flyer or other journeys. Thank you for flying with Avianca, Astral Alliance member. Pasajeros que continúan en conexión a destinos nacionales o internacionales con Avianco o nuestras aerolíneas asociadas deben dirigirse al modo de conexiones. Quienes continúan en conexión con otras líneas aéreas deben recorrer su equipaje y dirigirse a los mostradores del aerolíneo. Pasajeros que continúan en su viaje a los domésticos o internacionales con Avianca o una de nuestras compañeras de aerolíneas deberán hacer su camino a través de la conexión. Los pasajeros que continúan en su viaje a través de otros aerolíneos deberán recorrer su aerolíneas y hacer su camino a Avianca. Apag Mostrad quite a través de otros aerolíneas deberá volar al año es un problema con Avianca . Apag Apag Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.